Entre tanta tristeza, yo soy alegría, entre tanta pobreza, yo soy religión, entre tanta religión, yo soy Cristo, entre tanto rencor, yo soy perdón, entre tanta muerte, yo soy vida, nueva iglesia soy, nueva iglesia soy. Gracias por ver el video. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Estos son los que creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra huida y dan fruto con perseverancia. Bendeciré a Dios en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, se alegrarán. En grande sed al Señor, conmigo ya exaltemos su nombre, porque él es bueno, porque él es grande. Le alabaré, le alabaré, le alabaré. Buenos días hermanos, muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Mi nombre es Alex Donado, estoy en la localidad de San Andrés Islas, en Colombia. Muy agradecido de formar parte de esta gran familia y poder estar aquí gozándome de salud nuevamente. Gracias por todo su apoyo y sus oraciones, con mucho gusto. Un placer de poderlos tener nuevamente cerca desde mi corazón. Para todos, un gran saludo. Hola, buenas noches familiares de la iglesia. Para mí es un placer poder me presentar. Yo soy Johan Quijada, vengo de un pequeño pueblo que se llama Chihuacua, Venezuela. Y hoy en día estoy en High Point, North Carolina, en mi vida es ahí. Estoy profesional, soy profesor de educación física, tengo una maestría, actualmente estoy dando un doctorado en San Andrés Isla Humana. Y mi invitación es para que te conectes a la nube y te mantengas fiel y firme. Y verás como tu vida va a cambiar para bien, así como lo hizo conmigo. Bienvenidos. Hola familia de la nueva iglesia. Un abrazo enorme desde Lima, Perú. Mi nombre es Juana Falcón Enciso y muy agradecido con el Señor por este tiempo de estar reunidos en la nube y participar de esta gran bendición. Gracias hermano Alfredo y gracias hermana Paloma. Muy buenos días hermanos de la nueva iglesia. Mi nombre es Hugo Toro de la localidad de Ibagué. Me encuentro casado desde hace 16 años con mi amada esposa Jennifer Guzmán. Soy abogado especialista en responsabilidad civil y del Estado de la Universidad de La Sabana. Mi experiencia en la nube ha sido gratificante y reconfortante, ya que he podido compartirle a muchos hermanos sobre esta hermosa experiencia y han sido añadidos al cuerpo de Cristo. Hoy los animo a que puedan hacer lo mismo y seguir los pasos de nuestro Señor. La mitad de la semana nos estamos reencontrando bendiciendo a Dios desde temprano en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma y en la medida de lo posible con todas nuestras fuerzas. Bendito es Señor que nos regala un nuevo día, una nueva oportunidad para hacer las cosas mejores en todo aquello en que hemos cometido fallas o aplazado cosas importantes que teníamos que hacer. Aquí estamos, una vez más, una misericordia extendida a este momento. Muy bien, bendito Dios, un saludo para una persona muy querida que se congrega fielmente desde el año 1980, una madre histórica, es Glorita de Jiménez. Un saludo muy especial para ella. Otro amigo de hace muchos, muchos años y ahí está y sigue tan campante. Felicitaciones a nuestro querido Edgar Lanchel. Un saludo para José Jesús Uribe, para Gabrielita Asensio, para Margarita Mosquera, un saludo en esta mañana. Estamos recibiendo videos de saludos en torrente. Muchas gracias por esa afluencia, esa cantidad de saludos. Bueno, estoy viéndolos todos por anticipado, porque hay que mandar a hacer otra vez algunos que se pasan de tiempo. Pero estoy conociendo también muchísimas personas que conocía solo de nombre. Y ahora ya, como lo dijimos, esos nombres tienen rostro y tienen sonido. Su palabra resuena. Gracias por eso. Las personas que no han enviado, no se preocupen. Por ejemplo, Jenny Mayerly Hernández dice que no alcanzó porque le quedó muy largo el video. No te preocupes, Jenny Mayerly, puedes enviar otro. Puedes salir en el video con tu hijo Matías. Bueno, uno cortico, así de 30 segunditos. Y saludas y dices, hola, yo soy Jenny Mayerly Hernández. Estoy aquí en la ciudad de Yavicencio. Y bueno, firme con el Señor Jesucristo que nos ama y está restaurando mi salud y bendiciendo a toda mi familia en la carne y a toda la familia de la fe o lo que sea. Y alcanza los 30 segundos para saludar. Noemí García Zapata, pues, que también estás averiguando cómo enviarlo, el audio. Pues, ya vamos a mandarte una razón personalizada para que no te pierdas, no te desorientes, ni te preocupes. Muy bien. Saludos de Alex Donado, de nuestro querido amigo que está en la isla de San Andrés, allí en el corazón del Mar Caribe. Yoan Quijada, que está en los Estados Unidos, en High Point. Juanita Falcón, que está en Perú, en la ciudad de Lima. Nuestro querido amigo el Dr. Hugo Toro, en Ibagué. Los escuchamos y es muy interesante que podamos verles y ya saber quiénes son, bueno, los que no los conocen. Al final de la reunión tenemos otros cuatro. Les puedo adelantar, los nombres son Carlos Rodríguez, desde Honduras, Miguel García, desde la Cumbre, Gloria Yesquén, desde Palmira y Carmenza Sánchez, desde Bogotá. Entonces, Namasté David Ríos y aquí estamos en este devocional que va galopando hacia nuestro programa de celebración de los mil programas que están colgados en la nube. Este sábado estaremos celebrando nuestro programa mil. Entonces, habrá una celebración especial y el invitado de honor eres tú. No el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no está invitado a esa reunión. No, Él es el Señor de la casa. Él vive y reina en esa casa que es tu corazón y el mío. Entonces, alguien dirá, ¡ay! ¿Cómo así que no invitaron al Señor Jesucristo? No, porque nadie está invitado a su propia casa. Sino que vamos a hacer un homenaje a ti, a tu vida, a tu participación, a tu fidelidad en este programa número mil. Entonces, de eso se trata. El Señor siempre está presente. He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese es nuestro maravilloso Rey. No, no, no son mil reuniones juntos, Lilianita Mora. No, nosotros tenemos muchas más reuniones. Son mil programas que están colgados en la nube. Entonces, hemos hecho muchos más programas. Muchos más. Sino mil que son ya un archivo. Que tú puedes bajarlos uno por uno, mirarlos. Puedes ponerles el like que dice nuestro amigo Jesús Uribe en Bogotá. Que dice, no te olvides de dar like. O ayer el hermano Eduardo Laguna decía, bueno, ¿cómo así que hay 400 dispositivos conectados? O 500 dispositivos conectados y hay 100 likes. Entonces, ese es el pan de cada día porque se olvida. Se olvida. No se tiene la disciplina de que estábamos hablando ayer. De terminar de leer el libro que se empezó. El instrumento musical que se compró. El idioma que se volvió a retomar y retomar. Y van pasando los días, las semanas, los meses, los años, las décadas. Y pasó la vida. Entonces, para que no se te quede todo en sueños. La solución sencilla es un pensamiento semilla de disciplina. Puede ser una palabra semilla de disciplina. Que te sirva como, por ejemplo, lo hago. No digas lo voy a hacer porque lo estás aplazando. Sino lo hago ahora mismo. Hoy y ahora. Hoy y ahora. Y una acción sencilla como hacerlo. Como hacer algo sencillo. No la gran cosa porque aguantas un día, dos, tres y te vas a cansar. Cosas pequeñas para ir creando el hábito. El hábito. Entonces, esa es la manera para ir trabajando la disciplina. También tocábamos un punto muy, muy, muy importante. Que no vaya a haber nadie despistado. Que cuando el Señor dice, subir al monte, traer madera y reedificar la casa. Que dice la escritura. Entonces, que se suba al monte equivocado. Y no se suba al monte de la bendición. Entonces, el monte de la bendición es Jerisim. No te vayas a encaramar a un monte donde, desde donde estás, las cosas no salen. Los negocios no se dan. La salud no se restaura. La salud financiera. La salud de la relación de pareja. Porque la salud no es solamente la salud física. Entonces, hay una serie de cosas enfermas. Puede estar enferma tu casa. El lugar donde tú vives. Hasta las plantas que puedas tener en una matera, estar marchitas. O tu mismo entorno. Hay un ambiente de oscuridad o un ambiente opaco. Y cuando alguien sensible entra a un lugar así, se da cuenta. Aquí hay algo. Se siente una pesadez. Y en ese ambiente tú te conectas, horas, te acuestas a dormir. No reposas lo mismo hasta que no estés en el monte de la bendición. Cuando tú estás ahí, duermes como un niño. En paz te acuestas y así mismo duermes. Con un sueño reponedor y profundo. De resto, pues, te tienes que levantar al baño. Te volteas para la derecha, para la izquierda, boca arriba y boca abajo. Te encorpas, te enroscas, te estiras. Eso no es. ¿Qué pasa? Entonces, la cuestión es sencilla. Vamos a ir al monte de la bendición. Para eso, saquemos toda esa basura que hay por ahí en la mente, en el corazón. Pensamientos tóxicos sobre nosotros mismos. Dios, esto no es para mí, yo no soy capaz, yo no soy digno, yo soy muy joven, muy inexperto, yo soy muy viejo, ya no hago nada. No, 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 no. En un solo día, vuelvo y te cuento, el malhechor que muere al pie de Jesús, el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Con un minuto de contacto en el momento oportuno. Entonces, ese minuto puede ser hoy, y no solo hoy, sino aquí, en este momento, en este devocional. Conecta, y a partir de ahí, el tiempo que vio usted ahí. Dices, no, pero es que ya tengo 99 años, ya es muy poco lo que me queda de vida. O sea, no sabemos cuánto tiempo tengas tú, ni yo, ni un niño que acaba de nacer. O sea, lo que sí es cierto es que tenemos este momento para conectar. Y con eso es suficiente. Y de aquí en adelante. Muy bien. Entonces, hablábamos de que está en el monte de la malvisión el que haga cosas que no le duenan, que las está haciendo superficialmente. Entonces dice, bueno, yo perdono a todos los que me ofendieron en Cristo Jesús. Amén y amén. Y al otro día, otra vez, los está aborreciendo. ¿Por qué lo hizo superficialmente? Porque no aró la tierra. Entonces, no le dolió. Sino ahí, suavecito por la superficie, la semillita cae ahí, sobre la tierra, y vienen las aves del cielo o las gallinas del corral, y no van a dejar ni una sola semillita ahí. Se las comen. Si tú conoces algo de la vida del campo, sabes que lo que te estoy diciendo es literalmente así. Entonces, eso se traduce, esa sencilla parábola se traduce a tu corazón, a tu experiencia íntima, a tu vida interior. Y entonces, así opera. Ayer nos decía nuestro querido amigo Rubén López, que es nuestro joven abogado, Marisalita, nos recordaba cosas que ya hemos mencionado aquí, que debemos perdonar, pero si es necesario perdonar y tomar distancia. Claro. Por ejemplo, Si una mujer ha sido abusada, maltratada, y ha sido, bueno, tiene un compañero, un pretendiente, que no es fiel, que es mentiroso, que es maltratador, perdónalo y regálale tu no presencia, porque eso es lo que él quiso. Regálale eso, no confundas que la humildad es mal entendida, sería una tolerancia a todo. La persona debe recibir la corrección, porque el Señor al que ama disciplina. Entonces, esto es muy importante. Hablaba Rubén ayer, que confluye humildad, pero con carácter. Si tienes que pararte firme, párate firme. Con el esposo, o con la esposa, o con el padre, o con el hijo, o con el hermano, o con el amigo, o con el socio, o con el vecino. Pero lo importante es limpiar tu corazón. A eso me refiero, perdonar. Pero si es necesario poner la distancia suficiente, porque no quiere decir que tengas que cargar el muerto a tus espaldas, como en la antigua experta, ni como se preparaban a los, se castigaban a los criminales en ese entorno social. Entonces, era muy terrible. Alguien mataba a alguien, y su castigo era que lo metían a un calabozo, pero la encadenaban con el cadáver de la persona que había matado. Se la amarraban a la espalda. Y, pues, la persona tenía que estar ahí con el cadáver, y el cadáver se iba descomponiendo, y estaba amarrado a él. Entonces, eran unos días, pues, de castigo insoportable, con esa putrefacción, esa descomposición, esa carroña, para que la persona sintiera la fragancia de su delito. Entonces, bueno, no, 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 no se trata de esos castigos tan draconianos, tan extremos, no. Pero, los perdono con amor, y sigo en pie de lucha, dice Yuri. Muy bien. Sí, señor. Bueno, entonces, ahí tenemos ya un panorama, lo estamos repasando, y para cerrar nuestra jornada clínica, vamos a allí a la estancia de al lado, al consultorio de aquí al lado, que es la zona de vacunación. no estamos hablando de COVID-19, no, señor, estamos hablando de cosas espirituales, estamos hablando de lo que te puede afectar. personas que tienen tres gripas, cuatro gripas, cinco, o gripes, al año, seis, hay unas que tienen, bueno, casi que el periodo, todos los meses agripados, y entonces, pues hay unas vacunas contra la influenza, contra la gripe, que lo, le van a ayudar a, en esa línea, o sea, tú sabes, qué cosas son las que, estás, en qué estás deficiente, tú conoces, tu ritmo, tu frecuencia, tu ciclo vital, tu biorritmo, entonces, por ejemplo, hablábamos hace un par de mañanas, que es posible que, tú tomes una buena porción, de alimento, en cada devocional, bendito el señor, pero es posible también, que en el curso, de las horas inmediatas, viene el saqueador, o vienen las zorras pequeñas, y devoran, y dañan, y corroen, o arrancan, o maltratan, los renuevos, y bueno, si es un viñedo, pues las zorras pequeñas, les hacen perder las vides, entonces, pequeños detalles, que te roban, la vida, el alimento, lo que acabas de tomar, entonces, hay que cuidar, ¿sí? bueno, me alegro, Johan, que, hiciste tus inhalaciones, y, cien, al, al cien por ciento, de bienestar, excelente, entonces, vacúnate, vacúnate, contra, qué persona, vamos a hacer esta reflexión sencilla, o personas, son las que, te, mueven el piso, negativamente, que cuando aparecen, su presencia, sus comentarios, sus críticas, pueden ser charlas, joviales, pueden ser charlas, entre comillas, amistosas, pero cuando la persona, se retira, tú sientes, que estás debilitado, qué pasó, te robaron la energía, te robaron la fuerza, te robaron la vitalidad, existen esa clase, de, sanguijuelas, de chupa sangre, que no te sacan, la sangre física, del, del torrente sanguíneo, pero te sacan, la vitalidad, la vida de la carne, está en la sangre, la vida, del espíritu, ese dunamis, te lo roban, porque, sus comentarios, sus críticas, su ponzoña, su calumnia, su murmuración, o simplemente, su queja, te va sustrayendo, primero, la mente, se distrae, y después, pues los sentidos, se van extraviando, de la sincera, fidelidad a Cristo, acuérdate, del diálogo, registrado, en las escrituras, que, por supuesto, pues es, algo simbólico, pero, recuérdalo, bien, porque es para nuestra enseñanza, que está escrito, el diálogo, de la mujer, con la serpiente, entonces, empieza, a trabajar, de por el oído, después, le muestra, el ojo, ve el fruto, después, la mano, lo palpa, y después, termina, gustándolo, lo que tienes que hacer, es discernir, discernir, dice Yuri, vampiros energéticos, claro, te están sacando, te están clavando el colmillo, no en la yugular, físicamente, pero, de una manera u otra, te están, robando, te están sacando, lo que, con, tanto buen ánimo, tú estás, recargando, en este momento, entonces, si estamos, bien, bueno, entonces, aquí, en la, en la sección de, de vacunación, remángate en brazo, y, antes de que, llegue la, enfermera, la auxiliar de enfermería, que te va a poner, la inyección, piensa un momentico, cuáles son, las personas, los ambientes, las situaciones, que te son, especialmente, nocivos, tóxicos, dañinos, los que te hacen, perder las vides, cuáles son, esas zorras pequeñas, quiénes son, esos vampiros, energéticos, que dice, Yuri, qué persona, o personas, qué ambientes, qué entornos, dónde está, un tipo de, de relación, que, no, te está, conduciendo, a la sana, edificación, sino, que, sencillamente, estás ahí, o por, rutina, o por, que eso ya, es tu zona de confort, porque forma parte, de tu día a día, o porque, temes, a la muerte, que lo hablábamos, también, hace, unos días, atrás, temes, a que se muera, esa relación, temes, que se, que se acabe, ese, ideal, que tú tienes, o te gustaría, que, en que se convirtiera eso, ahí, te dejo, un, un, grupito, de posibles, ideas, reflexiones, tu caso personal, lo conoces, solamente Dios, y tú, pero tú miras, cuál puede ser, y, te ubicas, pones tu, radar espiritual, que dice, Cristina, un trago, usas la nariz, que es el discernimiento, para eso fuimos, al de Doctor Rino, para poder tener, bien, nuestros canales, despejados, y poder, discernir, decir, no, todo espíritu, es de Dios, aquí me están metiendo, gato por liebre, entonces, ese es el, el punto, en cuestión, si te, remangas el brazo, y ya tienes claro, qué te van a poner, qué inyección, de, qué vacuna, vas a, vas a tomar, para reforzar, tu sistema de defensa, tu sistema inmunológico, pues, en unos minutos, ya estarás, mucho mejor, y cuidarás, a partir de hoy, lo que Dios te ha dado, entonces, ese es el, momento, importante, este, que Dios nos dio, no lo aplaces, para mañana, amada, y, bueno, fuerte abrazo, te deseo, un día, muy, bueno, quien lo hace, no lo va a hacer el clima, no lo van a hacer las personas de afuera, no lo va a hacer Dios por ti, lo haces, tú, conectada, con esa fuente divina, tú haces, un día, de bendición, porque te subes, en el monte Jerisim, y desde allí, como dice el Salmo, primero, todo lo que hagas, será prosperado, tu palabra, edificará, tus pasos, conducirán, por sendas de paz, y de justicia, lo que calles, será la prudencia, oportuna, todo lo que hagas, todo lo que dejes de hacer, todo lo que emprendas, si siembras una planta, crecerá hermosa, te sonreirás a la vida, y la vida te sonreirá, en este día, y desde este día, solo, conéctate, no solo con el canal, sino con la fuente, de la vida, que ahí está, todo, 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 como dice, nuestro querido, maestro, David Ríos, Cristo, feliz día, muy buenas noches, todos mis amados hermanos, mi nombre es Carlos Rodríguez, soy de Honduras, más previamente, del sector costadilla, es un placer saludarles a todos, una bendición, pertenecer a este hermoso cuerpo, agradecido por el Señor, porque me ha tenido con trabajo, con salud, y tú a mi familia, gracias al Señor, se encuentra bien, es un gusto, un placer saludarles, bendiciones a todos, en el amor del Señor, gracias. Mi nombre es Miguel Ángel García, soy de la localidad de La Cumbre, en San Tardes, Colombia, gracias hermano Alfredo, por esta nueva oportunidad que me da, y gracias a Dios, por pertenecer a la nueva iglesia. Soy Gloria Yesquen, pertenezco a la localidad de Palmira, soy docente, estoy terminando mi carrera de psicología, y es un gozo saludarlos en este día, mis hermanos, y hacer parte de este tejido espiritual, tan maravilloso, que el Señor está construyendo, en este tiempo, muchas gracias hermano Alfredo, hermana Paloma, por su amor, por estar siempre pendiente de nosotros, por buscar cada día nuevas estrategias, para llevarnos a los pies de Cristo. Buenos días hermanos, mi nombre es Carmenza Sánchez Silva, les saludo desde Bogotá, Colombia, feliz y agradecida con el Señor en este día, por permitirme vivir este tiempo, en el cual estoy siendo guiada, instruida, en el conocimiento de la verdadera voluntad de Dios, para mi vida, y para la vida de todos nosotros. Muchas gracias hermano Alfredo, un abrazo para todos, y Soy Nueva Iglesia. Entre tanta tristeza, yo soy alegría, entre tanta pobreza, yo soy religión, entre tanta religión, yo soy Cristo, entre tanto rencor, yo soy perdón, entre tanta muerte, yo soy mi vida, Nueva Iglesia soy, 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 Nueva Iglesia soy,